La oscuridad alrededor se elevó Engustió a la luna llena con su manto Hoy puedo ver cientos de almas que se arrastran Ya están aquí, cada vez son más Un uniforme aligno, huracán de confusión La batalla empieza, ya está Sobrevive, lucha y sigue en pie Atraviesa los lamentos Debes vencer este mal Destrózalo Sobrevive, lucha y sigue en pie Superando tus barreras La furia actual matará ¡Suscríbete al canal!